Salieron, Chino. Ahora tenemos que jugar a la vallanquia. Es oro y negro, se apuesta más negro. ¡Aquí la gente es buenísimo! ¡Las camisetas! ¡Muerto! 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 ¡Myados! ¡Mamapu! ¿Qué Wait!! Agar ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a hablar? ¿Clasificaron, Chino, o no? ¿Clasificaron? Sí, clasificaron.